Hoy San Esteban de Gorma celebra un día grande, celebra el Día del Corpus Christi con alfombras como están decorado las calles principales del pueblo en una procesión que ha partido desde la Iglesia de la Virgen del Rivero hasta la Iglesia Proto-Mártir. Marta, es un día importante, ¿verdad?, en San Esteban de Gorma. Pues sí, bastante importante y bastante bonito, como podéis imaginar. He visto que hemos decorado prácticamente calles importantes del pueblo, ¿verdad?, con estas alfombras. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Desde qué hora hemos empezado? Cuéntame, ¿cómo os organizáis? Pues la gente del pueblo, en realidad asociaciones, pues Coral, la banda de música, los bomberos y otras cuantas asociaciones, incluso padres y madres de los niños, incluso los propios niños se reúnen por la mañana, igual que dan a las seis de la mañana y van decorando todas las alfombras que previamente les han marcado un grupo de personas del pueblo y así va quedando. No sé si, Marta, ¿te algún año también has participado en esto? Pues he estado dos años, cuando unos familiares hicieron la comunión, pues veníamos el resto a colaborar y a hacer las alfombras junto a ellos y es algo bonito. Además es muy llevadero, que animo a todo el mundo de San Esteban, si todavía no ha colaborado en ellas, a venir a colaborar. Las imágenes son impactantes, ¿verdad?, ahora con ellas. Sí, la verdad que sí. Y no sé quién las diseñará, porque realmente sé que es gente del pueblo, pero quedan súper bonitas y muy vistosas. Las imágenes son impactantes, ¿verdad? Las imágenes son impactantes, ¿verdad? Arantxa, día importante, ¿verdad? Es San Esteban de Gorma. Sí, es un día muy bonito para visitar todo lo que hacen aquí la gente que participa en el tema de las alfombras. Es muy bonito de ver. ¿Crees que es uno de los atractivos que puede tener San Esteban de Gorma? Sí, sí. Un día como hoy es para visitarlo y para disfrutar de estas cosas tan bonitas que hacen la gente que participa. ¿Tú cuando has visto las alfombras este año? Porque yo imagino que cada año serán diferentes. ¿Qué has pensado? Pues eso, como siempre, que es un trabajo súper elaborado y que al final a la gente se le ocurra un montón. Es muy... Eso, al final es bonito de ver y de dar un paseíto antes de que pase la procesión para verlo todo. Y la verdad que está muy logrado y muy bien. Para mí es un trabajo que simboliza la unión del pueblo, ¿no? Y es juntarnos para hacer esto, ¿no? Que es un trabajo de muchas horas. Sí, porque en este pueblo la gente es súper participativa y la verdad que en estas cosas es cuando se demuestra y lo que hacen todos, lo que hace toda la gente que participa unida, la verdad. A ver, los niños se comunian, ¿no? También, qué bonito. Sí, sí, sí. Es muy chulo este día, la verdad. ¡Gracias! 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 María Luisa Aguilera, alcaldesa en funciones. Muy buenos días. Día importante, ¿verdad? Para San Esteban de Gormaz. Bueno, creo que habéis sido testigos qué día tan bonito. De alguna manera hemos colaborado todos en la confección de todas estas alfombras. Ha sido un trabajo de muchos días atrás, pero hoy también de unas horas. Por eso quizá vamos acusando el cansancio, pero es que merece la pena la colaboración de nuestros vecinos, el punto honor que ponen por hacer y cada año superarse a sí mismos. Y creedme que es un orgullo haber iniciado esto. Curiosamente, cuando empecé la alcaldía, yo ojalá que esto continúe. María Luisa, ¿cuántas personas, cuántos vecinos pueden implicarse o cuántas asociaciones en la elaboración de estas alfombras? Pues hoy al final hemos contabilizado casi 200 personas de una manera directa, pero claro, está todo el trabajo de teñido, de almacenamiento, etc. Más todos nuestros operarios, limpieza, que ahora estarán ejecutando antes de que descargue esta tormenta que nos está amenazando. Así que yo creo que superando esas 250 personas y muy orgullosa de pueblo, de colaboración, de asociaciones que siempre lo dan todo. Y sobre todo de esa gente que de forma altruista quiere colaborar por, de alguna manera, la mejora de su pueblo. Como curiosidad, ¿quién diseña los dibujos de estas alfombras? Pues mira, curiosamente, cada uno tiene un diseño que va escogiendo con tiempo. Esta reunión la hicimos prácticamente hace tres meses. Fue terminar, o antes de Semana Santa, ya se empezaron a escoger algunos diseños. Y cada asociación diseña lo que quiera hacer o en función de la gente con la que cuenta, hace un diseño u otro. Pero un trabajo muy interesante y cuando vemos al final estas 13, 14, porque depende un poquito de cómo las entendamos. Todas juntas es cuando entendemos el trabajo que han llevado, excepto por la parte de Alcaldía, que es la que ha visto todas previamente, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Alberto, Carlos y Gael han hecho la comunión este año y así de guapos han venido hoy al Corpus Christi. Bueno, contadme, ¿cómo lo habéis pasado hoy? Pues bien, ha sido una división grande con ambos amigos y yo creo que se podía repetir 80.000 veces. ¡Anda! Esa es guasa es mucha, ¿no? Oye, qué guapo te has puesto. Sí. ¿Qué te has puesto hoy? A ver. ¿Cómo te han vestido hoy? ¿Te has puesto traje, te has puesto corbata? Sí. ¿Y qué llevas ahí? Las flores. ¿Las flores? ¿Y esas flores para qué son? Para tirarlas. ¿Hemos tirado muchos pétalos hoy? Pues muchos, la verdad. A mí ha sido una experiencia inolvidable y muy guay. Me ha gustado mucho hacer las alfombras y no olvidar este día. Claro, porque vosotros también habéis ayudado a hacer las alfombras. Sí. Sí. ¿Cuál habéis hecho vosotros? La del Rivero. Antes del... después del Rivero, justamente. La primera. Oye, ¿cuántas horas habéis estado para hacerlas? Porque hay muchos pétalos. Dos días o algo así. No. Dos días. Bueno, por aquí tenemos también a una niña que va muy guapa hoy. ¿Cómo te llamas? Jimena. Oye, Jimena, cuéntame, ¿qué habéis hecho hoy? El corpus. El corpus. ¿Y vosotros qué teníais que hacer? A ver. ¿Ibais los primeros en la procesión, a que sí? Sí. ¿Y llevabais una cosa en las manos? Eh... pétalos. Llevabais una cesta con pétalos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿tú también has hecho las alfombras? Sí. ¿Y cómo lo habéis hecho? A ver, contadme. ¿Cuántos días hemos estado? ¿Cómo hemos hecho las alfombras? Con serrín. Con serrín, pero además de serrín es de colores, de muchos colores, ¿no? Ya, porque se tintan. Y justamente tenemos el padre del Carlitos, que es carpintero, que tenía algo como de lana, que tenía pintura azul. Sí, y con eso lo habéis ceñido, ¿no? Sí, con eso hemos hecho la gran parte y también agradecemos a quinto y sexto de este colegio por ayudarnos a hacer las alfombras. Oye, Jimena, me han dicho que ellos lo han pasado muy bien, que repetirían este día. ¿Tú también lo repetirías? Sí. ¿Cuántas veces has dicho que lo querrías repartir? 80.000. No sé si será posible, pero bueno, por lo menos lo quieren repetir. Gracias, chicos. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!